Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro Lota, soy graduado del Politécnico Gran Colombiano en el programa de Mercado y Publicidad. Me gradué hace aproximadamente 5 años. Actualmente trabajo en Nestlé como gerente de marketing del negocio de chocolates. Mi trabajo consiste en manejar estas hermosas marcas, trabajar para que se maneje la estrategia, para que se cumpla la estrategia y además del desarrollo de comunicaciones de las marcas estratégicas de mi portafolio, como lo son KitKat y Beso de Negra, que son las más grandes en el tema de comunicación en chocolates. El Poli además de toda la formación académica que me entregó, me dio un tema muy importante que es el tema del empoderamiento. Digamos que allá tenemos un tema de monitorías y yo fui monitor de la universidad durante 4 años de mi carrera y eso me sacó muchas habilidades escondidas que yo no sabía que tenía y que hoy aplico en mi trabajo y que me ayudaron a llegar a donde estoy y a lograr mis metas y mis objetivos. Yo entré a Nestlé como trainee, digamos que Nestlé abre sus puertas a que los graduados de diferentes universidades empiecen a aplicar a este proceso, que lo que pretende es formarte para que seas después un generador de demanda dentro de la compañía. Están invitados a entrar a la página www.jovenesnestlé.com.co, conocer más sobre el programa de trainee y por qué no aplicar si es lo que quieren para sus futuros. Bueno, finalmente a mis colegas estudiantes del Poli, sea el que sea su sueño, persígalo. Viaje ligero en su vida, viaje sin problemas, viaje sin obligaciones, viaje ligero en todo, menos en sueños porque ese es el motor que a uno lo lleva a seguir adelante a cumplir sus metas.